Beneficios del jugo de guayaba que necesitas conocer. Esta poderosa fruta tiene tantos beneficios comúnmente ignorados, pero el día de hoy te mostraremos la mejor manera de prepararlo y aprovechar todos los beneficios que esto tiene para el cuerpo. Una fruta ancestral que va más allá de su delicioso sabor, contiene tantos beneficios que es lo único que tomo para mantenerme sano y fuerte todos los días. Si aún no conoces las propiedades de la guayaba en tu cuerpo, no te preocupes, ve a la cocina y prepara esto con nosotros. Iniciamos por tomar dos guayabas las cuales vamos a lavar muy bien. La guayaba es una fuente excelente de vitaminas y minerales esenciales. Contiene altas cantidades de vitamina C, vitamina A, ácido fólico y minerales como el potasio, magnesio y cobre. Esto se debe lavar en una solución con bicarbonato para eliminar todo producto nocivo. En particular, una guayaba puede proporcionar más del doble de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, superando incluso a los cítricos. Una vez que lavemos esto, tendremos que cortar sus extremos. Y ahora sí, empieza a cortar esto en finas rodajas. Gracias a su alta concentración de vitamina C, la guayaba puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La vitamina C también actúa como antioxidante, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres. Terminamos de cortar estas rodajas que ves en pantalla en cubos pequeños para facilitar su licuado. La guayaba es rica en antioxidantes, incluyendo los carotenoides y los polifenoles. Estos compuestos ayudan a proteger el cuerpo contra el daño oxidativo y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer. Estos trozos de guayaba los vamos a llevar a un recipiente de buen tamaño. La guayaba contiene una buena cantidad de fibra dietética, que es fundamental para una digestión saludable. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, previniendo el estrenimiento y promoviendo la salud del tracto digestivo. Además, algunos estudios sugieren que el extracto de hoja de guayaba puede ayudar a reducir los síntomas de diarrea. Con esto acá, busca una licuadora y empieza a agregar la mitad de lo que tenemos. Algunas investigaciones indican que el consumo de guayaba puede ayudar a mejorar el control del azúcar en sangre. La fibra presente en la fruta puede ayudar a moderar la absorción de azúcar en el intestino, y los extractos de hoja de guayaba han mostrado efectos prometedores en la reducción de los niveles de glucosa en sangre. Añade también 400 mililitros de agua a todo esto. La guayaba puede beneficiar la salud del corazón de varias maneras. Su alto contenido de antioxidantes y vitaminas puede ayudar a proteger el corazón del daño oxidativo. Ahora, solo debes tapar y empezar a licuar esto muy bien. Además, el potasio y la fibra presentes en la guayaba son conocidos por su papel en la regulación de la presión arterial y en la mejora de los niveles de colesterol, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Solo unos segundos pasaron para que agregues la otra mitad de guayaba. La vitamina C y otros antioxidantes en la guayaba son esenciales para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la piel firme y elástica. Además, el consumo de guayaba puede ayudar a proteger la piel de los daños causados por la exposición a los rayos UV y otros factores ambientales. A todo esto, le debes agregar miel, unos 50 gramos son suficientes. La guayaba tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que pueden ayudar a reducir la inflamación y aliviar el dolor. Esto se potencia con la miel. Los extractos de esto se han utilizado tradicionalmente en la medicina herbal para tratar una variedad de condiciones inflamatorias. Ahora, solo licúa todo otra vez hasta que nuestro batido tenga esta consistencia y esté listo para colar de sus semillas y piel y posteriormente servir. La guayaba contiene vitamina A, que es esencial para la salud ocular. El consumo regular de guayaba puede ayudar a mejorar la visión y prevenir enfermedades oculares como la degeneración macular y las cataratas. Es así como lograste crear una maravilla de jugo altamente saludable. Comparte este jugo con tu familia y sana desde dentro. Regálanos un me gusta si no conocías lo que la guayaba puede hacer por tu salud. Gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud.